¡Empezamos! Dos, tres, sí... Final, dos, tres, sí... Ahí está... Muy buenas, soy Miki Moreno, soy el profe de percusión de la Escuela de Música de Bocema y tengo aquí a mis grandes ayudantes Tommy y Sheila, grandes percusionistas también de la escuela. Y bueno, vamos a hacer hoy unos ritmitos. El otro día hicimos unos ritmos con bidones, ¿verdad?, con cubos, porque no todos tenemos en casa instrumentos, pero no por eso no podemos practicar. Se puede hacer música tocando en cualquier lado. Acabamos de hacer ahí un funky de banqueta, ¿verdad? Funky de banqueta es nuestra especialidad. Y vamos a hacer ahora un rock de bidón. En vez de un funky de banqueta, un rock de bidón. ¿Cómo? Hoy vamos a introducir un elemento nuevo, baquetas. El otro día estuvimos tocando con manos, hicimos un vídeo con Sheila tocando con manos, y hoy ya vamos a tocar con baquetas. Bueno, las baquetas las utilizamos para tocar sobre todo en batería y en un montón también más de instrumentos de percusión. Hay que acostumbrarse un poco a ellas, ¿verdad? La primera vez igual las coges así, como si fuesen una cuchara. ¿Cómo se cogen las baquetas? A ver, vamos a ver, pues así, con la pinza, ¿verdad? Y aquí. Y vamos a trabajar un poquito algunos ritmos con un bidoncito, que podéis tener en casa un cubo o cualquier otra cosa. Le podemos sacar distintos sonidos, porque no suena igual si le damos aquí, que si le damos aquí, tiene distintos tipos de sonido. Entonces, por ejemplo, vamos a investigar. Mirad, desde esta postura podemos hacer, por ejemplo, suelo, podemos hacer lateral, podemos hacer centro, podemos hacer borde o aro, como le queramos llamar, podemos hacer palos y podríamos hacer más cosas, pero de momento vamos a trabajar con eso. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, en el suelo, tan, 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 cuatro golpes. Vamos a hacer un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Y vamos cambiando, ¿vale? ¿Os parece? Vengo, cuento cuatro y vamos a ello. Empezamos en suelo. Suelo, dos, tres, ¿sí? Suelo, lado, aro, centro, palo, dos, seguimos, palo, dan, 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 palo, y abajo, suelo. Suelo, dos, tres, cuatro, lado, dos, tres, cuatro, aro, dos, tres, cuatro, centro, dos, tres, cuatro, palo, 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 dos, tres, Parapá, eso ya es un final profesional. A ver, vamos a hacer ese final, pero un poquito más lento, para que lo vean. Parabá, sería Parabá, tres golpes. Parabá, ¿vale? Entonces, a la vez digo, final, dos, tres, sí. Me enseñáis vosotros cosas a mí, esto es maravilloso. A ver otra vez, final, dos, tres, sí. Y, mola, ¿no? Parabán, parabán, cayendo, cayendo en el tiempo, cayendo a tierra. Parabá, dos, tres, sí. Dos, tres, sí. Vale, pues ese sería un buen final, ya tenemos final. Venga. ¿Qué vamos a hacer ahora? En vez de cuatro golpes que hemos dado, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Vamos a dar solo dos, para cambiar el ejercicio. Entonces vamos a hacer, suelo, suelo, lado, lado, aro, aro. Aro, aro, centro, centro, palo, palo. Dos, tres, cuatro. Y ahí va. Suelo, suelo, lado, lado, aro, aro, centro, centro, palo. Palo, palo, palo. Suelo, suelo, lado, lado, centro, palo. Palo, palo. Suelo, suelo, lado, lado, aro, aro, centro, centro, palo, palo, final, dos, tres, sí, para, van. Venga, continuamos, ya tenemos un poquito los sonidos, hemos trabajado un poco, pues, mantener ahí un pulso firme, ¿verdad? Mano a mano, uno a una, manos alternas, vale, vamos a trabajar un ritmito, este rock de bidón que decíamos, lo vamos a hacer de dos maneras, primero de una manera más sencilla, que sería irnos a los acentos principales del ritmo, que en este caso van a hacer chum, cha, chum, chum, cha, fijaros que ese chum y cha, estamos cantando dos sonidos, chum, cha, chum, chum, cha, para hacer dos sonidos, vamos a buscar dos lugares que tengan el sonido, ¿dónde podemos hacer el chum? Bueno, ya sé, os habéis puesto de acuerdo, ¿eh? ¿Y el cha? Eso puede ser un cha. Vale, Sila ya lo tiene el ritmo. ¿Y Tommy? A ver. Pues también, pues ya está, se ha acabado el vídeo. Venga, vamos a hacer chum, cha, chum, chum, cha. También podríamos hacer chum, cha, chum, chum, cha. Ahí os dejo que le hagáis modificaciones y que investiguéis con distintos sonidos, ¿vale? Podéis incluso dar en el techo y en una sartén, donde queráis. Venga, nosotros vamos a hacer centro y borde. Chum, cha, chum, chum, cha. Muy importante, vamos a trabajar, para que quede bonito y que se note que somos una banda, entrar y terminar a la vez, ¿vale? Para entrar yo contaré cuatro y empezamos. Y para terminar diré final, dos, tres, sí, parabá. Y vamos a terminar con el parabá, que ya que Tommy se ha inventado, pues ese es el parabá de Tommy. Venga, centro y borde. Un, dos, tres, sí. Chum, cha, chum, cha, chum, cha. Eso es. Como ya lo tenemos, le ponemos un poquito de onda. Final, dos, tres, sí. Vale, ahí lo habéis modificado, lo habéis hecho chum, chum, cha, chum, cha. Esa es porque la habéis puesto onda, ¿no? Vale. Para mí era bailarlo, para vosotros, claro. ¿Onda qué es onda? Pues cada uno, onda es lo que quiere. Perfecto. La creatividad es lo importante en estos casos. Chum, cha, chum, chum, cha. Empieza. Vamos a ir los tres con ese mismo ritmo. Chum, cha, chum, 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 cha, ¿vale? Empieza, dos, tres, sí. Final, dos, tres, sí. Ah, mira, lo estás sintiendo como final, dos, tres, sí, patapá. Yo lo estaba sintiendo, final, dos, tres, sí, patapá. Como más juntito todo. Da igual, ¿cuál os gusta más? Yo lo estaba haciendo justo después de él. O sea, es como... A ver, final, dos, tres, sí. Vale. Tac, 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 como más lentito. Eso es. Final, dos, tres, sí. Vale. Vamos a hacerlo con ese final. Al ritmo, dos, tres, sí. Final, dos, tres, sí. Ahora sí que lo hemos bordado. Sí, señor. Hemos hecho chum, cha, chum, chum, cha. Entonces, lo vamos a hacer, me han dicho, ¡Ah, un poquito más difícil! Vamos a hacerlo con una variación, que hace así. Primero lo hago yo, luego lo hacemos juntos. Chum, cha, chum, chum, pa, taca, chum, pa, chum, chum, pa, taca. Fijaros, ese taca cae primero, si somos diestros, yo estoy haciendo derecha, izquierda, estoy haciendo chum, ta, chum, chum, ta, taca, chum. Estoy dando el taca primero derecha e izquierda, para que vuelva a ir el grave con la derecha, ¿vale? Vamos a por ello. Dice, un, dos, tres, sí. Chum, ta, chum, chum, ta, chum, ta, chum, chum, ta, chum, chum, ta, chum, ta, chum, chum, ta, chum, ta, chum, chum, ta, chum. �, ta, chum, 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 ta, chum. ¡Eso es! Final, dos, tres, sí. ¡Taca, tán! Perfecto, ahí lo tenemos. Vale, vamos un paso ya, más allá. Vamos un paso ya, más allá. Vamos a hacer este ritmo, pero con más rellenitos entre medias. Lo vamos a complicar un poco. Hasta ahora íbamos una mano haciendo el grave, chun, y la otra haciendo el cha. Chun, cha, chun, chun, cha. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que vamos a ir en movimiento continuo. ¿Qué es movimiento continuo? Las manos se mueven una a una. A ver, vamos a hacer en el aire, derecha a izquierda, derecha a izquierda. Eso es movimiento continuo. Las manos van a ir aquí una a una. Pero atención, que os veo que las paquetas están así como si fuesen de chicle. ¿Cómo se coge la paqueta? Bien, fijaros, movimientos cortitos, pero que la paqueta vaya a su sitio. Hay que tener un poquito ahí de control esos índices, ¿no? Aquí el go para los laditos. Eso es. Perfecto. Control en la paqueta porque si no, damos en cualquier lado. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacer. Esto le llamo dum, esto le llamo ti. Mirad, primero lo voy a tocar yo, lo veis, y luego lo hacéis vosotros, ¿vale? Mirad, voy a hacer así. Os recomiendo que lo cojáis primero cantado, ¿vale? Porque ayuda. Y ese dum-dum, como estoy haciendo dos graves seguidos, subo la izquierda arriba. Si os fijáis, dum-qui-ta-qui, dum-dum-ta-qui. Es un poquito complicado. ¿Lo hacemos cantado primero? Venga. Un, dos, tres, sí. Dum-qui-ta-qui, dum-dum-ta-qui. Dum-qui-ta-qui, dum-dum-ta-qui. Controlado, lo tocamos. Un, dos, tres, sí. Final, dos, tres, sí. Bueno chicos, muy bien, lo tenemos. ¿Lo hacemos un poquito más deprisa? A esta velocidad, dum-qui-ta-qui, dum-dum-ta-qui. Un, dos, tres, y... Dum-qui-ta-qui, dum-dum-ta-qui. Dum-qui-ta-qui, dum-dum-ta-qui. Dum-qui-ta-qui, dum-dum-ta-qui. Dum-qui-ta-qui, dum-dum-ta-qui. Dum-qui-ta-qui, dum-dum-ta-qui. Dum-qui-ta-qui, dum-dum-ta-qui. Dum-dum-ta-qui, dum-dum-ta-qui. Dum-dum-ta-qui, dum-dum-ta-qui. Dos, tres, cinco. Bravo, buen trabajo. Bueno, nos despedimos. Chao, chao.